Comienza un nuevo día en los frondosos bosques pirenaicos. Y el valle de Torla va despertando de su letargo, sereno y calmado. Y sus calles empedradas, estampadas. Comienza un nuevo día y este valle nos invita, nos llama a mirar a las alturas, a buscar sus altas cumbres, a desear conquistarlas, a tocar los cielos de Ordeza. Hoy amigos, subiremos al techo del cañón, a donde el sol lo tiñe de oro. Subiremos a la faja de las flores. Estamos en un nuevo día aquí en Ordeza y lo primero es cargar bien las pilas. Mirad que empezamos preparando. Fruta, tomate, huevos remontos. Ayer los cumple Odol y ayer los cumple Luis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Son 51 años y a tope. Buenos días, buenos días. Buenos días, vamos a por otro día. Buenos días, amigos. Bueno, estamos en la segunda jornada aquí en Ordeza y hoy nos vamos a subir a hacer la faja de las flores. Vamos a subir unos 1.100 metros de nivel y os vamos a mostrar las imágenes más vertiginosas del parque nacional de Ordeza Monteperrito. ¡Vamos, vamos! Otra ventura más. Aquí llegamos a uno de estos refugios que están preparados en el caso de que haya tormentas pues para resguardarse un poco de la lluvia y de granizo. Bueno, continuamos. Medidos ya de lleno en el impresionante y abrupto circo de Carriata nos vamos aproximando a una de las paredes más míticas de la escarada nacional El Tozal de Mayo, con 350 metros de altura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad, nos encontramos en el circo de Carriata e inmenso, aquí lo tenéis la famosa ruta a la faja de las flores y aquí está el primer desvío de la faja de las flores hay dos opciones o fajeta, ¿vale? Pues eso, por toda la faja intermedia le he puesto un cable de vida que es una faja muy estrecha, ¿eh? como medio metro de sendero y las plavijas de Carriata que te ahorras como media hora de trayecto, más o menos pero vamos, al final se juntan todas arriba en la faja de las flores tanto la fajeta como las clavijas nos estamos acercando ya a las clavijas de Salarons que es el primer tramo un poquito delicado que tenemos que pasar, ¿vale? mirad lo que tenemos ahí enfrente Ordesa a nuestros pies sus tremendos farallones rocosos y la faja que vamos a hacer va por ahí arriba estamos ya en las clavijas de Salarons y ahí tenemos al tío Dole enfrentándose con valentía al reto vamos, tigre ya como veis en el último tramo de las clavijas de Salarons aquí no hay cable de vida y hay que tirar un poco de pericia son hasta para cualquier persona que esté en un poquito de forma y no tenga temor al vértigo, ¿vale? mirad la perspectiva que tenemos debajo luego vendrán las más potentes las de Cotatuero que allá hay que ir ya con arnés y con disipador vamos para arriba un pequeño descanso para hidratarnos y bajar pulsaciones ante tanto vértigo y continuamos nuestra empinada y dura ascensión bueno, ya hemos pasado de las clavijas de Salarons pero todavía queda un techo hasta llegar al comienzo de las fajas de las flores no paramos de subir esto parece que no acaba estamos a punto de llegar ya al comienzo de la faja de las flores y ya estamos en alta montaña fijaros ya estamos cerca del tallón estamos cerca de la brecha de Rolando que después saldremos a lo todo de las fajas de las flores y alta montaña la vemos y así llegamos a nuestro techo de hoy al comienzo de esta impresionante senda nos vamos adentrando en este recorrido ubicado a 2.400 metros de altura y que debe su nombre a la abundante presencia estival de la flor alpina por excelencia la más mítica la Edelweiss o Estrella de Plata nos rompe el gusto y hay que acelerar un poquito aquí por la faja de las flores con unas vistas increíbles mirad llevamos ya un trecho importante de la faja de las flores vamos ya llegando al circo de Cotatuero y claro cuando uno sale de ese primer tramo llega aquí a este alto y te giras y ves ahí detrás la brecha de Rolando el tallón el monte perdido es sencillamente brutal tenemos que bajar ahora al río de Cotatuero y desde ahí llegará la cascada y entramos en las segundas clavijas para afrontarlas tendremos que ponernos arnés disipador casto y con cuidadito para abajo en un rato os lo enseñamos reiniciamos la marcha tras reponer nuestras baterías y relajar las retinas ante tanta belleza adentrándonos en los dominios de los grandes señores de estas cumbres los rebecos conocidos en esta parte del Pirineo también como sarrios está toda la cornisa ahora mismo y en la de rebecos Luis explícalo estamos en un momento ¿qué es lo que sucede? estamos perdidos no sabemos cómo regresar a casa y el cartógrafo le cartógraf venga ya parece que recuperamos el rumbo tras unos momentos de tensión iniciamos el descenso por esta delicada cárcava que digamos requiere cierto grado de concentración ahí viene todo el grupo vamos para allá bueno pues llegamos ya a la cascada de Cotatuero y a sus famosas clavijas que están allá abajo vamos a ir defendiendo por la pared que hay para en esta cascada de 200 metros de altura a ver cómo se nos da 30 metros de clavijas y creo que son 33 las que he puesto vamos a ello bueno pues ya estamos en el fregado Juan ¿qué pinta le ves? bien esto no es bien ¿no? esto no es la vía ferrata de Sevilla yo creo que esta gente está preparada hasta la salcita que va por ahí abajo y luego continuaremos hasta llegar otra vez al río pues aquí estamos pasando las clavejas de Cotatuero y nada vamos a seguir a ver qué tal será ¡Au! madre mía que lugar espectacular aquí estamos en el tramo más aéreo de esta vía ferrata como veis hay aquí unas clavijas un poco pequeñas para agarrarse y tenemos otra un poquito más grandes en los pies que son donde nos apoyamos ahí va el cable de vida y nada hay que irse asegurando con serenidad y cruzar y disfrutar de este paso aéreo que no es cualquier cosa vamos sufriendo un poquito las auténticas máquinas ahí está con la clavija en el pie vamos con el último con algunos corazones a punto de infartar y ya metidos en sendas más manejables vamos recuperando el aliento mientras descendemos a la base de la cascada de Cotatuero de este grandioso escenario jurásico madre mía increíble 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 Ya metidos de lleno en este bosque de hayaipino y pendientes de no pisar algún gnomo despistado, vamos asimilando la belleza, dimensión y grandiosidad de todo lo pateado en el día de hoy, de la aventura vivida, de los afortunados que hemos sido de culminar con éxito la ruta más bella de España. Y aquí, ante la vija del Pilar, patrona de España, patrona de Aragón y patrona del Parque Nacional de Orpreso y de Monte Perdido, finalizamos la ruta de hoy por las travijas de Cotatuero y las Fajas de las Flores. Esperamos que haya visita. ¡Gracias!